Las escuelas y los colegios privados no pueden retener libretas de calificaciones de alumnos o negarles el derecho a rendir los exámenes si no están al día en las cuotas. O sea, por mora no se puede hacer nada de eso, ni retener las libretas, ni impedir que los chicos rindan los exámenes finales. Instan a denunciar los casos, pero también recomiendan que se cumplan los acuerdos económicos o llegara a un compromiso de pago. Representantes del Ministerio de Educación y Ciencias recordaron la vigencia de la Ley 5.738-16 que establece la prohibición de utilizar cualquier medida que pudiera afectar el derecho a la permanencia y acceso oportuno a la educación. El año lectivo está pronto a cerrarse y una típica conducta que asumen en instituciones privadas es la de negar el acceso al derecho de rendir exámenes o la entrega de la libreta de calificaciones como medidas de presión para el pago de cuotas retrasadas o deudas de los padres. Aclararon que esta práctica y cualquiera que atente contra el desempeño educativo de estudiantes está prohibido y aquellos colegios o escuelas que lo hagan se exponen a importantes sanciones administrativas por lo que instan a realizar las denuncias ante las supervisiones educativas y el mismo ministerio. Por otro lado, también invitaron a aquellos padres que tienen deudas pendientes a llegar a un compromiso de pago con la administración para evitar malos ratos para ambas partes. Le hicimos recordar a toda la comunidad educativa la Ley 5738 que primeramente antes de la entrega está la denegación de los exámenes finales o las evaluaciones en el punto 1 del artículo 2, ¿verdad? Y después viene retener porque hasta ahora estamos entrando en el tema de las evaluaciones, de los exámenes finales y posteriormente ya tenemos la entrega de libreta. Por eso le instamos primeramente a los padres que si tienen algún atraso administrativo vayan, se acerquen hasta las instituciones, hasta el departamento administrativo y hagan así como un compromiso de pago a fin de evitar malos momentos a sus hijos, a los niños, ¿verdad? Que en este mismo momento ellos necesitan un poco la tranquilidad para ser evaluados o para entrar a rendir, ¿verdad? De 5 a 15 salarios mínimos se incurriere en una de las prohibiciones y después va en dos prohibiciones, va aumentando sucesivamente.